Los 120 serenos que fueron despedidos porque se les había vencido el contrato tienen la esperanza de volver a sus puestos de labores. La Municipalidad Provincial de Trujillo informó que repondrá a 40 obedeciendo a una disposición judicial que ordena su reposición temporal. No hablemos de pérdidas todavía porque esto es una medida cautelar provisional sobre el tema de fondo. El tema de fondo aún está en proceso, el cual nosotros no nos podemos pronunciar. ¿La Municipalidad va a continuar apelando en el caso de que estos serenos sigan presentando medidas? Eso ya está en manos de la Procuraduría Pública y se verá la estrategia legal de defensa de la Municipalidad. Sin embargo, el abogado de los agentes ediles, Pedro Villarreal, asegura que la disposición judicial debería afectar a todos los serenos, ya que las condiciones del despido fueron las mismas. Entonces lo que ha pasado es que las medidas cautelares y las demandas han ingresado al primer juzgado transitorio laboral, tercer juzgado laboral y cuarto, y los tres jueces de dichos juzgados han declarado fundada dicha medida cautelar y han ordenado a la Municipalidad para que cumpla dicho mandato. Asegura que la reposición es el primer logro. Además, continúa el proceso de reparación civil de un millón de soles a favor de los despedidos. Y eso se va a ver al final. Una vez que el juez declare fundada la demanda y la sentencia sea apelada y confirmada por la sala laboral, el juez ordenará que en ejecución de sentencia cumpla con pagar todas las remunciones dejadas de percibir de dichos trabajadores, además del pago que es la fracción por CTS y gratificaciones. Anteriormente, la Comuna Trujillana informó que la no renovación de contratos obedeció a una medida de austeridad.